La provincia de Urense ha producido en el último lustro cuatro veces más energía eléctrica que la Comunidad de Madrid, aunque la provincia se consumió hasta 25 veces menos que la capital del Estado. El carácter productor energético excedentario se consolida en la provincia, que sigue siendo la encargada de abastecer a grandes territorios con presencia industrial, a base de explotar sus recursos naturales. La energía hidráulica principalmente, pero también la eólica, colocan a Urense entre las provincias españolas más exportadoras de electricidad generada con sus recursos. Según los datos de 2022 que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica, Urense vio cómo la sequía reducía a la mitad la producción eléctrica, al verse obligadas las empresas que explotan los embalses ourensanos a cerrar el grifo ante las bajas reservas hídricas acumuladas especialmente en los primeros nueve meses del año. La explotación de los embalses ourensanos y también la colocación de molinos para producir energía eólica sigue haciéndose mayoritariamente por empresas que tienen su sede social fuera de Galicia, como en País Vasco o Madrid. Estos dos territorios, también grandes centros empresariales del país, aglutinan gran parte del consumo de electricidad del Estado por la gran acumulación de industria y producen mucha menos energía de la que consumen.